Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y voy a ir contigo, a ver, Javier Giles ya acaba el INE de aprobar, el Consejo General del INE, la boleta de la pregunta, bueno, las preguntas de la consulta de revocación de mandato. ¿Cómo quedaron? ¿Qué tal, Joaquín? Por unanimidad, los integrantes del Consejo General del INE, pues, aprobaron hace unos minutos esta boleta y los materiales que se van a utilizar para el ejercicio de revocación de mandato que podría llevarse a cabo en marzo del próximo año. Es una boleta a media carta que le pregunta a la ciudadanía que si está de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Y dos opciones, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza y o que siga en la presidencia de la República. Es una boleta a media carta a dos tonos de color rosa que ya fue, pues, aprobado por unanimidad y va a ser utilizada solamente en algunos municipios de la República Mexicana porque la mayoría de los votos que puedan conseguir los recabadores de firmas ciudadanas se va a hacer a través de forma electrónica, a través de una aplicación APPE. En esta sesión, pues, desde luego que el partido Morena, pues, aprovechó para criticar al INE de estar poniendo trabas para el ejercicio de este ejercicio democrático a no autorizar a partidos políticos, a legisladores a promover este tipo de ejercicios y, bueno, pues, insisten en que se trata de una ratificación. Sin embargo, se le ha hecho saber en las últimas sesiones al representante del Morena que no hay ratificaciones, en revocación. El representante del Partido de Acción Nacional le ha dicho al del Morena que se haga varias planas, así como en la primaria de revocación porque se trata de revocación. El caso es que ya se aprobó por unanimidad la boleta que se utilizaría en marzo del próximo año, Joaquín. Pues, sí, aquí está en la pregracia. Gracias por tu reporte, Javier Giles. Y dice la boleta, se lo voy a leer. Dice, periodo ordinario constitucional de mandato 2018-2024. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siguen la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Uno. Las respuestas son que se le revoque el mandato por pérdida de confianza. Dos. Que siguen la presidencia de la república. Esta es lo que se va. Así la boleta para la consulta de revocación de mandato. Y la trampa de que está haciendo Morena es que no, es una consulta de ratificación de mandato. No, no, Mario Delgado. La constitución habla de revocación, no de ratificación de mandato. Pero ya saben, así son diferentes, como dicen. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.